Esto es la Palabra en Voz. Les habla el Padre Gonzalo Esteves de la Arquidiócesis de Montevideo. Y hoy meditamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en el capítulo 8, versículos 1 al 11, que dice así. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí. E incorporándose, le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió, Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al escuchar este Evangelio, es probable que en el corazón de muchos de nosotros, una voz interior resuene diciendo, ¿Qué bien le haría escuchar este Evangelio a su canito? ¿Qué bien le vendría este Evangelio a Menganita? Sin embargo, esa actitud no es la verdadera actitud del creyente. El creyente sabe que todo Evangelio es palabra que Dios le dice a él. Y por tanto, debemos escucharla sintiendo que somos nosotros protagonistas del maravilloso diálogo que Dios, por su palabra, quiere establecer con cada uno de nosotros. Es verdad que al escuchar este Evangelio, tal vez sintamos la tentación de creer que, como no tenemos la desgracia de haber cometido adulterio, entonces, este Evangelio no nos habla a algunos de nosotros de algo que tenga que ver con nuestra vida. Y sin embargo, el Evangelio siempre es un espejo en el cual mirarnos y una luz con la cual iluminar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y si somos hombres y mujeres honestos, tal vez no nos reconozcamos en la mujer adúltera. Pero sí debemos reconocernos en aquel grupo de fariseos y escribas que creían tener la autoridad para juzgar a su prójimo, que creían que estaban libres de pecado y que ellos sí podían acusar, sin consecuencias para ellos, a aquellos que eran descubiertos en pecado. El Señor Jesús obliga a cada uno de estos hombres a mirar su propio corazón. Y por eso aquellos hombres que habían llegado ante Él como acusadores de la mujer sorprendida en pecado, van abriendo sus manos y soltando las piedras, porque cada uno de ellos se descubre ante la mirada de Jesucristo como alguien que tiene en lo profundo de su corazón muchas cuentas aún que arreglar con Dios. El Evangelio es una invitación a librarnos de la tentación de juzgar a nuestro prójimo. En la Sagrada Escritura se llama acusador de nuestros hermanos al demonio. Jesucristo es, por el contrario, el gran defensor de los hermanos, el que no solamente los defiende, sino que de tal manera asume su causa que Él acepta el castigo que todos nos merecemos y por nosotros entrega la vida. Ya estamos disponiéndonos a celebrar esa maravilla del amor de un Dios que se pone de nuestro lado, que se convierte en nuestro defensor. Por eso hoy le vamos a pedir al Señor Jesús que terminando ya el tiempo de cuaresma nos regale que hayamos mirado no la vida del prójimo, sino la nuestra propia, que hayamos buscado hasta lo profundo del corazón para que en este camino de 40 días que casi llevamos hecho hayamos abierto las manos para tirar las piedras porque hayamos descubierto que cada uno de nosotros es alguien necesitado de la misericordia, que cada uno de nosotros debe abrir su corazón al perdón de Dios que cada uno de nosotros debe dejar de juzgar a su prójimo. Que nos ayude en esta decisión la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, 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 el